Que se va a girar con la pleasure otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Bueno, acá estamos en el Boom Boom, emocionados, ansiosos, contentos de estar acá En un ratito por salir al escenario, así que muy agradecidos y felices ¿Cómo te sentís, Maxi? Orgulloso, ¿no? De un artista local acá en el Boom Boom Agradecido por esta oportunidad y, bueno, muchas emociones encontrar Que siga la gira con la pleasure otra vez Estamos re en una Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Vení a la bebé Mándale tecla Y por ahí Seguimos de esquina, guacho Laura Recién terminan su show sobre el escenario, sobre el Ampiteatro, José Hernández Y ya las tenemos acá con los otros chicos de la playa ¿Con qué nos vamos a ver? Una cancióncita, a ver Nada más, a ver Vamos Nada más que hacer Que prendernos fuego Yo no por tu pie Ay, no me supo No quiero perder Otra oportunidad Cuando se va haciendo el sentido Que se ganó tu visión Cumbia, cumbia La playa Uh, oh, oh, no Que siga la gira Con la pleasure otra vez Cuando te conocí me dejaste sin palabras La noche fue corta Pero como... ¡Vivo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!